Vamos a hablar con él, quien es el responsable de la Cámara de Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza. A ver, de a poco se van abriendo los canales de venta, aunque las limitaciones siguen siendo grandes. Adrián Alín está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, Alín? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. A ver, pretendemos que usted haga una evaluación de esta primera jornada, de estas excepciones que se han sumado a la lista de actividades que estaban absolutamente vedadas. Bueno, en esta primera jornada, primero queremos agradecer a las autoridades, al Intendente y al Gobernador, haber llevado nuestra propuesta de empezar a trabajar y ir a los comercios a abrir y poder trabajar bajo esta modalidad, siempre teniendo todos los recaudos necesarios, ¿no? Y bueno, en este primer día se ha visto que han ingresado a los locales los dueños, gerentes o encargados, y bueno, han hecho el trabajo de desinfección, convocar a los empleados, colocar los sistemas para empezar a trabajar en la venta online o telefónica. Y bueno, es todo un desafío nuevo para el pequeño y mediano comercio, ¿no? A ver, ¿cómo hace un comerciante para activar esta posibilidad? A venta online, venta telefónica, a los problemas que ya venía acarreando, de caída de venta, falta de precios, falta de mercadería, recesión. Esto de que cada crisis genera una oportunidad es bien sabido y despierta la lamparita para entender que hay otras maneras de cómo llevar adelante nuestro negocio. Ustedes están pensando asesorarlos. Por ejemplo, de 10 comercios, ¿cuántos pueden estar bajo esta nueva modalidad? A grosso modo, me refiero, Lin. Un 80%. ¿Un 80% podría trabajar vendiendo vía telefónica y a través de delivery llevando la mercadería? ¿Un puerta a puerta? Dos temas. Separemos la categorización del comercio chico, que ese está en un 80% muy abajo y muy lejos de vender por esta modalidad. Está el mediano y grande, que ya lo viene ejerciendo desde hace tiempo, y bueno, ese tiene otro panorama. Pero, ¿con qué problema se encontraban? Que no podían ingresar a sus negocios para hacer la entrega a domicilio. Entonces, bueno, también solicitamos este... Y hay otro tema también con el servicio de delivery, que hay productos que con esta modalidad de las empresas nuevas que están, los costos se hacen muy altos y se encarece mucho el costo del envío. Entonces, estamos viendo, por un lado, trabajando fuertemente con el gobierno, con la Secretaría de Comercio de la provincia para acceder a una plataforma virtual que nos acceda al e-commerce, que les podamos facilitar este tema. Y otro, estamos cerrando convenios con algunas empresas de correo y un tema de delivery puerta a puerta, que se les baje mucho más el costo al empresario y al usuario, ¿no? Porque si tomamos estas empresas de delivery, que comúnmente se hacen con la gastronomía, por ahí supera el costo del producto que vamos a entregar, ¿no? A ver, entendemos esto. Le voy a hacer un ejemplo, le voy a plantear un ejemplo. A ver si es viable mi ejemplo o tal vez sea una tontera. Mira, yo vivo en Godecruz y necesito comprar un par de zapatos porque me hacen falta zapatos. Sencillo. Mi trabajo me exceptúa, puedo ir a trabajar y necesito un par de zapatos. Se me rompió. Los zapateros no están funcionando. Entonces, accedo al portal de una zapatería del centro. Voy a poder, a través de una compra online, como usted decía, de e-commerce o, por ejemplo, telefónicamente, diciendo yo necesito el artículo 433, que es un par de zapatos, varón, 43, acordonados. ¿Me lo pueden mandar a Godecruz? ¿Ustedes cuánto tienen que pensar en el costo del envío? Nada más, solo en el costo. Si tomamos como ejemplo las empresas que están actuando hoy día nuevas, es un porcentaje que no supera, se le encarece, no hay forma de que lo absorba el comercio, por ahí que tome los costos compartidos. Estamos hablando de un 20, 30% del costo del producto. ¿Sí? O sea, un par de zapatos que cuesta 2.000 pesos, usted tiene que pagar hasta 600 pesos en el caso de que sea 300. Tal cual. Si usamos el sistema de delivery, que usa normalmente la gastronomía. No así, si usamos los sistemas de correo, o de correo de transporte o estas empresas que hay nacionales. Cuéntela, dígame los nombres, porque yo no los conozco. ¿El nombre de cuál? Disculpame. Por eso, a ver, una empresa que te manda un puerta a puerta. No sé qué empresa puede mandar un puerta a puerta. Uber. Ah, bien. Uber y Estado. Bien, perfecto. Globo. Sí, 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 sí. Eso es más barato. Globito, sí, sí, sí. Sí, sí, es el costo más o menos que le cobran a las empresas de gastronomía. Alto, ¿eh? Muy alto. Bueno, Adrián, ¿ustedes tienen expectativas de que esto vaya comenzando a generar cierto margen de modo tal de poner a la rueda nuevamente en funcionamiento o lo miran con desdén a esta alternativa? No, no. Primero, es un tema de salud mental salir ya de nuestras casas y poder acceder a nuestro negocio y poder tener otra vez en contacto con nuestros colaboradores y dejar de pensar si podemos llegar a fin de mes, si podemos pagar el alquiler, si podemos pagar los sueldos. Bueno, ahora no había unos comunicados que hasta un día atrás eran meras declaraciones. Hoy día parece que se ha efectivizado. Sí, claro. La ayuda de lo que es el pago mínimo vital y móvil para las empresas, hay que verlo como qué impacto tiene en el comercio, pero era una medida que la estábamos esperando, más aquellas grandes empresas o medianas que tienen capacidad de cinco empleados para arriba. Claro que sí. Adrián, le mandamos un abrazo. Suerte, ¿eh? Que mejoren las ventas de algún u otro modo. En este caso, online, vía telefónica, el puerta a puerta. Aquí está. Vamos a incursionar y, bueno, no hay nada mejor que la venta personalizada, donde te podemos mostrar el par de zapatos, color, y distintos modelos. Pero bueno, hoy día las circunstancias nos hacen que nos cuidemos y aconsejarle a todos los colegas que han conseguido la posibilidad de poder trabajar que tomen todos los recaudos necesarios. La salud está primero. Gracias. Muchas gracias, Alin.